La regla número 5 para que seas un buen formador o formadora es habla al principio de los objetivos de esa sesión. ¿Qué son los objetivos? Pues son los aspectos concretos que se van a ir desarrollando en los siguientes minutos dentro de la sesión. Es, por decirlo así, un índice de contenidos. Son los elementos que quieres que aprendan tus alumnos durante los minutos o horas que dure esa sesión en concreto. ¿Y por qué hablar de los objetivos al principio? Pues porque esto genera un mapa mental en la mente de tus alumnos que hace que sea más fácil para ellos ir siguiendo el desarrollo de la sesión. Y porque en definitiva tiene un aspecto motivacional. Les estás hablando de lo que van a aprender durante esa sesión, de para qué les va a servir. Y esto evidentemente aumenta el interés de tus alumnos en escucharte y prestarte atención. Te voy a poner algún ejemplo. Cuando yo arranco los cursos de técnicas de venta, por ejemplo, que imparto con cierta frecuencia, una de las cosas que yo digo después de presentarme es, y los objetivos de la sesión de hoy, es que aprendáis los tipos de clientes que hay, cómo se comportan y cómo actuar con cada tipo de cliente, a manejar las objeciones que te pongan los clientes. Por lo tanto vais a aprender qué contestarle de manera eficaz a un cliente cuando te ponga una pega. Y sobre todo, lo más importante, cómo cerrar las ventas. Porque es el aspecto más esencial de una venta saber cerrarla y es aquel que los vendedores y vendedoras menos hacen, menos aplican. Aquí en esta sesión vais a saber qué es el cierre de ventas, pero sobre todo cómo poner cierres de ventas para que consigáis vender más. Si te das cuenta, con esta presentación de objetivos, a los alumnos y a las alumnos les tengo ya motivados desde el principio porque les estoy diciendo qué cosas van a aprender, para qué les sirve prestarme atención. O en los cursos de cómo hablar en público, que imparto, pues por ejemplo digo al arrancar, que lo que vamos a tratar en esa sesión concreto van a ser 10 maneras clave para mantener la atención de tu audiencia durante una sesión formativa. Entonces al alumno le estás dando en definitiva motivos para escucharte. Y esto es básico, es fundamental. Fíjate que por tu experiencia, al igual que por la mía, hay un déficit muy grande de este punto que es básico, de esta regla número 5. Por ejemplo, si te hablo de en la facultad en la que yo estudié, había muy pocos profesores que en su asignatura arrancaran las clases que impartían diciendo, hoy os voy a hablar de este punto en concreto. Es decir, haciendo una presentación de la sesión. Lo que suelen hacer los profesores en general, tanto dentro del ámbito universitario como en cualquier otro ámbito, es meterse de lleno en materia. Nada más empezar, se ponen a hablar del tema en concreto. Esto desde mi punto de vista es un gran error porque le estás pidiendo a la gente que se suba en tu coche sin saber a dónde vas. Y la gente, cuando haces esto, tienden a desconectar de ti, porque no saben a dónde les estás llevando. Entonces es mejor que les digas hacia dónde va ese vehículo, hacia dónde les quieres llevar, para darles un motivo en definitiva para escucharte. Y siendo un aspecto tan importante, ¿por qué los formadores y los profesores no hablan de los objetivos de esa sesión al arrancar la sesión? Pues porque hablar de ellos te obliga a seguir una ruta determinada y a tener un control bueno del tiempo. Mira, una de las cosas que yo hago, por ejemplo, es dejar los objetivos de la sesión escritos en la pizarra o en un papelógrafo durante toda la sesión. Así los alumnos saben en qué punto estamos del programa para ese día y cuántos puntos nos quedan. Claro, eso si tienes una buena gestión del tiempo, está bien, queda elegante. Pero si tienes una mala gestión de tu tiempo, de tu clase, quizás te pase que tengas los siete puntos escritos en la pizarra, que estés terminando la sesión y que te queden tres por dar. Aquí los formadores hacen algo que desde mi punto de vista es un error, que es ponerse a correr para que le dé tiempo a dar los siete puntos. Y eso al final va a hacer que te pase lo que te ha pasado centenares de veces en tu vida, que es tener a un profesor que va a toda pastilla simplemente con el objetivo de que le dé tiempo a darlo todo. Y esto es nefasto en formación, nefasto. Entonces, no se ponen los puntos como una manera de protegerme. Si no me da tiempo a terminarlo todo, pues no pasa nada. Como los alumnos no sabían lo que íbamos a dar hoy. Pero claro, esta manera no es muy profesional por tu parte como formador, porque hace que para querer protegerte y que nadie te pueda decir oye, los últimos dos puntos no los hemos dado, pues simplemente no digas los objetivos de la sesión. Entonces, habla de los objetivos, por qué es lo que hay que hacer al arrancar la sesión, y asegúrate a lo largo de toda la sesión que vas gestionando bien el tiempo para que hacia el final de la sesión te des cuenta que lo has tratado todo. Gracias. 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 Gracias.